Pues hemos pedido un gran acuerdo por Castellón porque en este momento definitivo de presentación de los presupuestos del Estado, que son el oxígeno que necesita Castellón para respirar y para tener una cierta perspectiva de estabilidad y de progreso y de futuro, pues la verdad es que es el momento de plantar cara. No me vale un presidente de la Diputación y una institución de cartón-piedra que yo creo que no son capaces de interpretar que el método de toda la vida para exigir no vale, que hay que sumar fuerzas, que tiene que juntarnos a todos, para que en Valencia y en Madrid podamos combatir el doble centralismo que nos asfixia como territorio, como provincia y como sociedad.